Roberto, buenas noches, mucho gusto, bienvenido. Un placer, gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ustedes por permitirme compartir esta gran experiencia. Molina Impact Training, yo quiero que ustedes me den detalles muchachos, acerca de a qué se dedica y si se puede esta academia de entrenamiento para jóvenes de Latinoamérica con talentos y aptitudes para el béisbol. Yo quiero que ustedes me den detalles sobre eso. Sí, mira Julio, como te dije en el principio, gracias por la oportunidad. Este es un proyecto que llevamos a la corta yo preparando hace más de los años ya. Nosotros, pues, yo soy de la isla de Puerto Rico, así como el señor la corta. Sí. Yo tuve la oportunidad, con esos muchachos, personas que obviamente voy a entrar un poquito en cuanto al béisbol se refiere, porque eso es lo que hacemos. Claro. Uno de esos muchachos que llegó el momento de yo graduarme de la secundaria, graduarme de high school, como decía en Puerto Rico, secundario, y los escudos, los cazatalentos de los equipos de Grandes Ligas, pues, me entendían que yo no tenía las herramientas necesarias en ese momento, porque ellos quieren firmar a uno a los 16, 17 años. Sí. Pues, yo no me, no, no paré de buscar esa oportunidad y dije, pues, que yo tengo que mejorar. Pues, vieron, tienes que ponerte más fuerte, tienes que mejorar un poquito, darle un punto más fuerte a la bola, pues, tuve que, no sé, llevar mis talentos a estudiar en una universidad en Estados Unidos. Sí. Y tres años después, pues, fui, entré al draft a través de la universidad y me pudieron escoger. Exacto. Y tres años después, o sea, que no, no, no paré mi sueño de poder llegar al profesionalismo del béisbol. Bueno, y por eso, eso es lo que hemos estado el señor Lacoste y yo hablando hace, yo diría, más de 10 años, sobre por qué no ayudamos a los muchachos de América Latina y tratar de llevarlos por ese mismo camino, porque son miles y miles de muchachos que al momento de ellos tener 16, 17 años, y, pues, los cazatalentos dicen que no están preparados para jugar profesional a ese dato. Exacto. Pues, prácticamente, pues, los muchachos se le acaban el béisbol, como decimos nosotros, dicen, pues, mira, pues, yo no tengo que más hacer más béisbol porque no tengo más a dónde ir. Ven una especie de romperse sus sueños intertáneamente. Es correcto, cuando en el béisbol, así como todo es fuerte, pero cuando estamos hablando del béisbol, unos muchachos desarrollan antes y otros desarrollan después. El nivel de desarrollo, señor Clemente, en cuanto a los muchachos se refieren al béisbol, pero no todos desarrollan sus habilidades al mismo tiempo, a la misma edad. Hay unos que están súper desarrollados a la edad de los 16 años y 17, pero hay otros que desarrollan a los 20, 21 años, que ya estos muchachos, pues, se pueden ir a estudiar. Y lo más grande de todo esto, señor Clemente, es que están obteniendo un grado universitario. Ah, y lo más importante, que tienen una formación académica, además de su formación como béisbolistas profesionales. Eso es correcto. En esa parte, pues, yo voy a dejar al señor Acosta. El señor Acosta fue reclutador de la universidad en Iowa por 6, 7 años. Y él le puede entrar un poquito más en detalle en eso. Se lo voy a poner por aquí. Cómo no, cómo no. Bienvenido, Dani Acosta. Buenas noches. Bienvenido a nuestro espacio En Broma y En Serio, a toda la República Dominicana, que en este momento, pues, tiene contacto con nosotros a través de Skype. Bienvenido. Sí, gracias, gracias por la oportunidad. Estamos aquí poniendo el programa en pie. Sí. Así que, ¿qué pregunta tiene para mí? Sí, yo tengo la siguiente pregunta. O sea, los muchachos se están formando en el béisbol como penoteros profesionales y también obtienen un título universitario. ¿Cuáles serían los requisitos que necesita un prospecto para iniciar o para incursionar en su academia? Bueno, para incursionar en la academia de nosotros es básicamente un video. Necesitamos ver un video del muchacho. Esto en acción, claro está, para ver si tienen las herramientas necesarias para jugar el deporte. Y saber dónde nosotros lo vamos a colocar, ya sea a nivel colegial o a nivel profesional, si tienen la habilidad. Exacto. Siempre se inicia con una evaluación como todo scout. Sí. Tenemos que evaluar el talento y de ahí comienza todo. Pero cuando hablamos en el término educativo, todos los jóvenes, digamos que los jóvenes ya, en este caso de la República Dominicana, pues, deben de estar preparados con el examen del TOEFL. El examen del TOEFL es una prueba que les mide el nivel de inglés. Sabemos que muchos no van a tener un nivel avanzado, pero ese examen lo que hace es medir. No es un examen para que tenga que ver una nota o algo así. Exacto. Sino que mide el nivel del inglés y de ahí se parte, ver en dónde se puede colocar. Ok. Ustedes miden el nivel de conocimiento del idioma inglés para ver su desempeño y desenvolvimiento dentro de las clases que le van a impartir, pudiéramos decir. Claro, claro, sí. Eso nos da una base y una línea de partida, a ver dónde, en qué clase se puede matricular, ver. Sí. Para así colocarlo en la clase. ¿Cuántos prospectos tiene de República Dominicana? Bueno, en este momento tenemos cuatro que estamos trabajando. En realidad, pues, estamos empezando y tenemos varios otros prospectos de otros países que están en el trabajo con nosotros. Recientemente tuve una visita de unos venezolanos y muchachos de Puerto Rico y así sucesivamente. Ok. ¿De qué otros países ustedes están captando? ¿Solamente se limitan al Caribe y Latinoamérica? ¿O tienen también de Europa o Estados Unidos? ¿De allá propiamente? Bueno, sí. Este proyecto es para toda la nación. En realidad no nos vamos a limitar a nuestra tasa como tal, sino estamos abiertos a todo el mundo. Ok. ¿Qué rasgo de edad necesitan los prospectos para incursionar o para entrar a su academia? Bueno, esto, la edad es más o menos de 16 en adelante. Esto, claro está. Yo creo que un poco más joven que eso sería muy joven. Sí. Y esos muchachos necesitan estar con su familia. Exacto. Y el tiempo de preparación, por ejemplo, que ustedes tienen en las diferentes fases, porque me imagino, como bien acotaba nuestro querido amigo anteriormente, que evalúan un nivel, entonces lo van incursionando si tienen las habilidades para estar en profesional o si tienen las habilidades para estar, si pudiéramos decir, en colegial. ¿Cuál es el tiempo y la fase de preparación en cada etapa? El entrenamiento que le da y el tiempo de duración promete. Bueno, generalmente las etapas de entrenamiento duran de dos a tres meses. Eso va a depender de la habilidad atlética de cada individuo. Ok. Una persona desarrolla mucho más antes que otra y eso es lo que va a determinar dónde este atleta va a ser colocado. Ok. Yo quiero que ustedes me hagan ya un último llamado a los jóvenes que aspiran a incursionar en este deporte del béisbol y que tienen el sueño de que personas calificadas como ustedes, pues, los reciban dentro de su academia, que le den un mensaje tanto a República Dominicana como a una gran parte de Latinoamérica que comparte nuestro espacio y también de los Estados Unidos, que nos den, así hay alguna página web, algún número de contacto y sobre todo, que le den un mensaje para que esas personas no se desesperen, no se desanimen y que ustedes tienen, pues, un buen soporte para darle continuidad a su carrera béisbolística y también universitaria. Sí, definitivamente, señor Clemente. Prácticamente, le queremos decir a los muchachos que no se den por vencidos, pues, yo soy el vivo ejemplo de eso. No se den por vencidos porque, como les dije al principio, los cazatalentos, los que los están mirando cuando tienen 16 años, 15, 17, y realmente ellos no están para ponerlos y que ellos se sigan desarrollando en una universidad, ellos no están para eso. Ellos están para ver si los pueden firmar y ponerlos en colegio. Y las estadísticas nos dicen, todos los años, señor Clemente, las estadísticas nos dicen que el porcentaje de los muchachos, el porcentaje de los muchachos que firman un contrato profesional y que llegan a grandes ligas es bien mismo, comparado con toda la cantidad de muchachos que firman, es un porcentaje, pero bien, bien, bien ínfimo, bien pequeño. Ahora, el porcentaje de los muchachos que va a una universidad, estudia y adquiere su grado es súper mayor a eso. Entonces, estamos preparando a esos muchachos para la vida y muy posiblemente, pues, los muchachos, pues, fuen y llevan a colegio, después obtienen su grado y con todo el grado también pueden después firmar. No es que se van a colegio y se acabó todo en el béisbol, no. Bueno, pues, muchos casos, cientos de casos, yo soy uno de ellos. Sí. Prefie estudiarme, desarrollé lo que tenía que ser el rame, obtuve mi grado y también jugué profesional. O sea, que, y además de eso, pues, ya la persona tiene su grado, es completamente bilingüe. Claro. Y más se puede quedar trabajando. El béisbol tiene un montón de ramas donde el muchacho puede seguir desarrollándose, ya sea, se queda como entrenador de un equipo de grandes ligas, o trabaja, desarrolla la carrera que aprendió. Es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Exactamente. Bueno, pues, sí. Y entonces, porque eso es prácticamente lo que nosotros estamos diciendo al muchacho, que nunca se den por vencido, porque el béisbol tiene muchas ramificaciones y muchas maneras de poder sacar el provecho y sacarle el máximo a ese talento que ellos tienen del béisbol. Ok. Yo le agradezco inmensamente que me hayan dado la oportunidad a través de Skype, la tecnología aplicada a la comunicación, de hacer esta pequeña entrevista con ustedes. Y me quiero comprometer, siempre y cuando las posibilidades estén abiertas, para que nosotros, con nuestra cámara, visitemos su campo de entrenamiento, visitemos su academia allá, y traigamos a la República Dominicana, a través también de este video que tenemos aquí, que estamos haciendo ahora en vivo, que traigamos esto como una prueba palpable de lo que ustedes están haciendo por tantos amigos y tantos compañeros latinoamericanos que les gusta el béisbol. No, a nosotros nos encantaría definitivamente. Usted tiene las puertas abiertas con las personas que usted quiera venir y tomar el video de nuestro centro de entrenamiento. Y podemos también envolver en ese momento que ustedes quieran venir al señor Benji Molina. Claro, claro. Sería excelente que él también estuviera, solamente coordinar cuando ustedes puedan pasar, y no tenemos ninguna objeción, al revés, tenemos las puertas abiertas para ustedes en cualquier momento que ustedes quieran pasar a hacer ese tipo de entrevistas y ver nuestras facilidades. Así es, ya estaremos poniéndonos en contacto para entonces darle seguimiento a esta gran entrevista, a este gran reportaje que pretendemos preparar para ustedes. Una última exhortación, si la tienen. Sí, Julio, quiero decirle y exhortarle al público dominicano que pueden visitar la página de internet que ya está activa, que es www.molinaimpacttraining.com para que vean lo que estamos desarrollando y ahí pueden encontrar toda la información que necesitan. Ahí están los números para que nos llamen y bueno, y que sepan más de lo que estamos haciendo. Y bien importante, Julio, somos pioneros en este tipo de iniciativas. Esto, nadie, nadie se ha atrevido a hacer este tipo de iniciativas en América Latina. Nadie se ha atrevido, porque todo el mundo lo que busca es que el muchacho se convierta en profesional en béisbol. Nosotros estamos tratando de desarrollar, abarcar y ayudar más a la juventud para que no pierdan esa iniciativa y no pierdan ese talento que ellos tienen. Como te dije al principio, que unos los desarrollan antes y otros después. Ellos sí pueden seguir desarrollándose, ellos sí pueden seguir sacándole provecho a ese talento que tienen del béisbol. Y nadie nunca se ha atrevido a ir a Santo Domingo, a Panamá, a Venezuela, a Colombia, a Nicaragua, a tratar de seguir ayudando a todos estos muchachos. Que ese es nuestro objetivo, ese es nuestro norte. A eso es donde nos dirigimos nosotros. Ok. Pues yo le agradezco inmensamente que me hayan dado esta entrevista. Nosotros estamos transmitiendo en vivo en este momento. En www.enbromayenserio.com Agradecidos mis amigos inmensamente y ya más adelante pues tendremos un reportaje súper especial acerca de esta gran iniciativa que viene a ayudar a nuestros amigos latinoamericanos. Nosotros continuamos. Denle caso mucha mente. Julio Clemente estuvo con ustedes. Gracias.